Eh, bro, bájate de mi carro, bájate, 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 ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo ahí o qué? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió aquí algo? Por favor. Ay. Espera, espera, espera. ¡No te pones! ¡No te pones! Pilas con estos tipos y atención con lo que va a ocurrir. Este video me llegó gracias a las cámaras de seguridad de un morador de mi sector, en el cual quedaron captados estos dos sujetos que se encargan de desvalizar los carros, llevarse las piezas y venderlas a precio de segunda. Esta es una nueva modalidad que está siendo muy popular en mi país. Lo que ellos no saben es que todas sus acciones están siendo grabadas en esta cámara de seguridad. Miren, miren con qué facilidad. Con qué facilidad abren la puerta de los carros y se llevan todo lo que hay dentro. Y atentos con lo que va a ocurrir en este momento, ya que no solo les basta con llevarse las cosas de un carro, sino que van a intentar abrir aquel otro que está al lado. Miren la facilidad con la que abren los carros y se llevan sus pertenencias. Por esta razón le hemos tendido una trampa a estos dos sujetos, dejándoles mi carro abierto y así esperar el momento preciso para poder enfrentarlos. Miren por ahí, llegaron, son ellos, son ellos. Yo los estoy viendo aquí, están llegando. Sí, pero espera, a ver, ¿qué pasa? ¿Y si voy ahorita? No, esperemos, esperemos un ratito. Ya me abrieron el carro ya, voy. Espera. Se subieron, se subieron. Graba, graba todo, graba todo. Vamos, 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 vamos. Eh, bro, bájate de mi carro, bájate, bájate, bájate. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo ahí o qué? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió o qué algo? Haciendo un favor. ¿Hacía un favor de qué? Haciendo un favor. Hacía un favor de... Hacía para allá, házla para allá. Haciendo un favor de abrir el capó. ¿Habría el capó para qué? Mira la puerta abierta y estás haciendo un favor, hermano. ¿Y a ti qué te importa que esté abierto o no? No es problema tuyo, hermano. ¿Problema mío porque es mi carro? Y a ti ya te tengo captado varias veces que de arriba te está... Que te apuñale aquí mismo. Que te apuñale aquí mismo. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Hacía para allá. Broder, ¿tú crees que lo que estás haciendo está bien? Está aquí. ¿Tú crees que con uno tanto esfuerzo se compran las cosas y tú vienes a cogértela y te las llevas? Haciendo un favor, yo no te robaste nada más. ¿Un favor de qué, broder? Te estoy viendo en las cámaras, estás grabado, loco. Haciendo el carro. ¿Estás grabado? ¿Te llevaste algo? Deja el signo de aquí. Deja el signo de aquí. Fuera, fuera. Fuera. Quedó grabado, quedó grabado. La cara, todo. No pasa nada, yo no voy a hacer nada. Simplemente voy a poner la denuncia a las autoridades y que ellos se encarguen de esto. Yo no puedo poner tampoco en esta. Yo creo que no se llevaron nada de acá. Mira lo que me hicieron. Pero no pasa nada, están grabados, ya están las caras reconocidas y podemos llevarlos a poner la denuncia a las autoridades.